Para toda mi gente linda, comida nueva Solo una paso Pero es mi gloria y tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? A más de todo esto le voy a coñar Que solo el bando le equipa con calentar Se cree mucho en internet centrales De nueve que llevaba solo una paso Pero es mi gloria y tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? A más de todo esto le voy a coñar Que solo el bando le equipa con calentar Que solo el bando le equipa con calentar Se cree mucho en internet centrales De nueve que llevaba solo una paso Pero es mi gloria y tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? ¡Uh! Es que es mi gloria y no sabe qué Y el bando le equipa con calentar Pero es mi gloria y tengo que quererla ¿Qué le voy a hacer? A más de todo esto le voy a coñar Que solo el bando le equipa con calentar Se viste el bando le equipa con calentar Se viste el bando le equipa con calentar Y el bando le equipa con calentar Y el bando le equipa con calentar Y el bando le equipa con calentar